Entonces, no nos dejemos engañar por esos yogur que de repente aparecen en los centros, en los supermercados, porque no nos están llevando salud, son mentiras. El otro día fui a una conferencia de una persona, bueno, nos daba muchos datos al mismo tiempo, esta señora, y uno de los datos dijo que el caso de los yogur, dice que de repente ves el yogur y ves que tiene fruta, el yogur, adentro. Entonces, dice que ella asistió a ver cómo hacían, y es que dicen que fabrican de forma química, se fabrica esa fruta, porque esa fruta juntan varios ingredientes, se hace una masa, que esa masa cuando le pones un poco de agua, se infla. Y sabe a fruta, en este caso es la fresa, que nos ponía el ejemplo, sabe a fresa, huele a fresa, tiene una textura de fresa, pero fue creada en base a varios elementos. Entonces, lo tienen ahí seco, cuando están preparando el yogur, le ponen algunas cucharadas de eso, y eso al momento de entrar en contacto con la humedad que tiene el yogur, pues se hacen algunos grumos, vamos a llamarle así, algunos cúmulos de esta materia, y se generan como si fuera una fresa. Y entonces ya eso después los vas a hacer. Y entonces te venden un yogur que no tiene casi lactobacilos, que no tiene casi bacterias benéficas que te van a ayudar para tu colon. Tiene mucho azúcar, pero no tiene tampoco la fruta natural como tal.